La situación legal de Larry Ramos en la cual vaya que se ha visto involucrada a Ninel Conde aún tiene muchísimos capítulos y parece que este final no llegará pronto. Tristemente la cantante ha sido una de las que más ha resultado responsables en este caso, a pesar de ser ajena a los actos de su pareja. Ahora fue Giovanni Medina quien aseguró que emprenderá nuevas acciones legales en contra de la también actriz, específicamente Giovanni estará buscando quitarle el apellido de Ninel Conde a su hijo. A través del programa de primera mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que recibió varios mensajes de Giovanni Medina en los que declara que ahora estará buscando proteger el honor de su hijo. Sin embargo, esta medida sí pareció algo extrema entre los conductores del programa de primera mano. Esto precisamente porque Ninel no ha podido ver a su hijo desde hace ya casi dos años. Se supone que esta noticia ni siquiera la conoce Ninel Conde. Imagínate cómo se pondrá al enterarse de que a su propio hijo le quieren quitar su apellido. Entre los argumentos Giovanni Medina destaca la presunta vida no tan legal que ha tenido Ninel Conde, así como la supuesta exposición del menor ante la opinión pública. Pero principalmente la gota que derramó el vaso es el momento que ahorita está teniendo Ninel Conde. En el programa se leyeron los mensajes de Giovanni Medina, los cuales dicen lo siguiente. Buenas tardes Gustavo, yo considero que además del tema este del daño moral es importante que Ninel asuma el momento que atraviesa. No es buena idea involucrarme en algo que además es ajeno a nosotros. Yo no la veo hace casi dos años, mi hijo tampoco. En nada nos compete su vida delictiva. Lo que sí te adelanto es que esta situación sigue creciendo y en protección del honor de mi hijo. Estaré buscando retirarle el apellido de Ninel. Giovanni Medina quiso dar a conocer que el ser papá y mamá a la vez es una responsabilidad de los hijos, el hacer todo lo posible para protegerlos, dar la vida por ellos. Por esto Giovanni asegura que Ninel ha hecho todo lo contrario, ya que en varias ocasiones lo ha expuesto al público en general y a situaciones bastante delicadas. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante se sinceró por completo ante las cámaras de televisión. Gustavo con sus propias palabras le pidió a Giovanni que no concretara tales acciones. En el programa esto fue lo que Gustavo Adolfo Infante dijo. Yo le quiero pedir, no como periodista, sino como un papá, que no lo haga. Me parecería demasiado fuerte que han pasado dos años que Ninel no puede ver a su hijo. Moralmente debe de estar muy mal. Imagínate nada más ahora que le quitara el Herrera, que a través de los abogados se lo quitara, que dejara de ser su mamá legalmente. Me parecería tremendo. Como nunca, escuchamos a Gustavo Adolfo Infante pedirle a una tercera persona que reconsidere sus acciones legales. De igual manera, Gustavo le dijo directamente a Giovanni que de padre a padre, por favor, no haga eso, que no le quite el apellido a Emanuel. El mismo día que la policía se dio cuenta de que Larry Ramos se había salido de su domicilio, se había quitado el grillete y se fue a quién sabe dónde. Horas más tarde, Ninel Conde tuvo una videollamada con su hijo. Entre muchas cosas, en esa videollamada notaron muy nerviosa a Ninel. Estas actitudes, por supuesto, las notó Giovanni Medina, quien rápidamente, a través del programa Ventaneando, declaró que él le dijo a las medidoras de la videollamada que él notaba a Ninel muy extraña, muy nerviosa, apurada. Y eso mismo se lo estaba transmitiendo a su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.